hola mis amigos qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí en tu canal de xavier hair design te saludo a tu amigo xavier sánchez el día de hoy les traigo un vídeo de un corte en bowl es un corte en bowl que es un poco asimétrico es un corte más clásico este es un corte en un solo largo no tiene capas está muy poco de grafilado porque la clienta si lo quiso pero antes de ir a ver el vídeo te quiero invitar para que te suscribas a mi canal le presiones al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo te agradezco también a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo para escribirme y dejar sus comentarios yo encantado de la vida de poderles contestar hay veces que tardo un poquito porque ando un poco ocupado pero trato de contestarles lo más pronto que se puede también los quiero invitar para que me sigan en las redes sociales como lo es facebook e instagram también me pueden dejar ahí mensajes y es un poco más rápido para que yo me comunique con ustedes todas las sugerencias que ustedes me han dejado las estoy tomando en cuenta solamente que poco a poco les voy a traer este pues estos vídeos que ustedes me están pidiendo nuevamente les quiero dar las gracias y que les parece vamos a ver el vídeo de este corte de cabello vamos bueno mis amigas y mis amigos aquí vamos a ver cómo voy a comenzar este corte ya lo tengo dividido y voy a bajar mi primera sección en cero grados y solamente con el dedo voy a sostener el cabello para ir cortando para que no me dé ninguna elevación y no me queden capas la primera sección que yo estoy cortando es un poco más corta que la sección de abajo para que al final el cabello se pueda meter hacia adentro y al final vamos a ver cómo cuál es el resultado del efecto que va a dar cuando yo estoy cortando un poquitito más corto lo que es la primera la primera capa para que si el cabello se pueda ir hacia adentro solamente estoy peinando y lo estoy llevando prácticamente como vamos a decir como si fuera una cajita haciendo una cajita y estoy llevándolo hacia en medio y aquí ya cortamos nuestra primera sección ahí se nos mueve un poco la cámara y les pido disculpas y aquí estoy bajando mi siguiente sección y esta sección nuevamente va a ir en cero grados pero la voy a cortar un poquito más abajo de la primera sección que yo que yo bajé ahí vamos seccionando como ustedes ya me conocen ustedes ya me son otros vídeos trato de hacer las secciones lo más limpio que se puede esto me ayuda a tener un mejor control del cabello también siempre recomiendo yo que el cabello esté completamente mojado para poder hacer este corte si podemos observar ahí la vamos bajando y voy cortando y es prácticamente un poquito más abajo de la primera sección que yo corté y el cabello y lo estoy llevando hacia atrás todo el cabello hacia atrás aquí vemos como lo estoy bajando solamente lo estoy sosteniendo con el dedo y estoy cortando aquí lo estoy llevando todo hacia atrás que quede recto el cabello prácticamente que me quede vamos a decir todo parejo en la parte de atrás en la parte de atrás de la de la nuca aquí ya estoy bajando una sección más me voy a brincar algunos pasos pero es el mismo procedimiento de lo que estoy haciendo este por ahí la cámara se nos mueve un poco y les pido disculpas como les menciono no estábamos preparados para hacer este vídeo pero decidí subirlo y espero que les ayude y espero que tengan paciencia para verlo hasta el final y me dejen sus comentarios si les ayuda o no les ayuda y aquí vamos nuevamente bajando una sección solamente lo voy apoyando con mi dedo ahí voy a empezar a cortar un poquitito más abajo vamos a decir medio centímetro más abajo de la segunda capa para que esto lo que ya cuando lo sequemos que lo vamos a ver más adelante se vea hacia adentro y le puede dar esa esa forma como medio a bombada vamos a decirlo de esta manera tipo bomba que es lo que define un bowl ahí estoy cortando si pueden ver la línea me queda recta y empiezo a cortar no elevo solamente sostengo con él con el dedo porque si lo elevo me va a dejar capas y en este caso pues la clienta no quería que le quedaran capas no cree que le quedaron cabellos más cortos más largos entonces decidí cortarlo todo en 0 grados vamos bajando las secciones como les menciono si el cabello se seca lo mejor es volver a mojarlo para que así este tengamos mejor control si es cabello chino de la misma manera entre más seco este perdón entre más mojado esté mucho mejor vamos a poder manejar lo vamos a tener mejor control nuevamente les pido disculpas ahí que la cámara se nos mueve pero bueno vamos esté bajando y solamente los tengo con el dedo y aquí como pueden observar es el mismo procedimiento todo todo el corte va a ser el mismo procedimiento lo bajo lo sostengo con el dedo y le voy cortando aquí podemos ver lo bajo con el dedo que se vea todo que se ve bien estirado que se vea recto y lo voy cortando ahí tenemos ya prácticamente lo que es nuestra guía y voy bajando voy cortando vamos a decir medio centímetro un poquito más abajo de las primeras capas para que así pueda ir hacia adentro el cabello cuando lo planchemos y no tengamos ese problema de que al final en la parte de abajo nos queda demasiado pesado y se ve cuadrado no se ve como un poco redondo ahorita ahí estamos checando los lados que nos estén quedando el mismo tamaño así es de que aprovecho también para decirles que se suscriban a mi canal que me dejen sus comentarios que le presionen a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que yo suba un vídeo y vamos haciendo secciones ella la chica ya traía el color el color solamente lo que le hice fue el corte de cabello decidí hacer este corte de cabello porque es la primera vez que ella se corta el cabello tan corto y entonces no quería hacerlo demasiado texturizado porque si no le gusta va a costar más trabajo que le crezca en cambio así pues es más rápido y le va a crecer más parejo también que si lo hago texturizado lo hago con capas ya más adelante estaría otro otro bol diferente con capas con volumen y aquí estoy seccionando que me queden lo más pareja las secciones y me voy bajando secciones de arriba de abajo así es de que ahí vamos viendo cómo lo voy peinando y que me quede bien 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 peinado así es de que ahí voy cortando nuevamente tomo otra sección del lado derecho y hago el mismo procedimiento ahí vamos bajando las secciones no acomodamos bien la cámara de este lado pero es un procedimiento que le hago al lado izquierdo que lo que le hago al lado derecho ahí podemos observar este que el cabello queda bien estirado ella tiene que hay un poco no tan lacio un poco ondulado pero el mojarlo el aplicarle agua y en algún aceite o algún tratamiento para acondicionarlo nos ayuda a que lo podamos ir este cortando con facilidad y que no se nos levante ahí ya podemos ver tenemos otra sección y vamos bajando las secciones igual en vertical todas las secciones van a ir en vertical este para que podamos dar ese efecto del corte en bowl es uno de los cortes creo más clásicos son los que más piden pero a mí lo personal les digo me gusta más con volumen pero hay que respetar lo que la clienta nos pida y ya espero que ver el vídeo hasta el final para que este me dejen sus comentarios y espero que lo pongan en práctica ya sea su estética si están estudiando lo pongan en práctica en maniquí yo siempre los menciono y siempre les voy a mencionar este que lo pueden hacer practicando el maniquí y después llevarlo a una persona para que así ya lo perfeccionen un poco más el maniquí aquí voy a sostener el cabello con mi peine ya no lo voy a sostener con los dedos porque me cuesta un poco más de trabajo y aquí voy a sostener con el peine y voy a cortar solamente con la punta no voy a meter la tijera de un solo voy a llevar el cabello un poco más hacia el medio y ahí voy cortando 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 poco a poco voy cortando a mí no me gusta dar el tijerazo de un solo y cortar nunca me ha gustado hacer eso siempre me gusta ir cortando poco a poco porque voy viendo lo que voy haciendo cuando le doy el tijerazo de un solo ahí podemos ver cómo lo llevo hacia el medio que me quede como si fuera un cuadrado en la parte de atrás todo recto pero siempre y cuando dándole un poquito de b al momento que lo soltamos es lo que le va a dar aquí vamos con la lateral izquierdo mi clienta quería los picos de grafilados pero ella trae bastantes capas en la parte de frente entonces trato de darle forma aquí lo voy a llevar detrás del oído ya que lo tengo detrás del oído lo que voy a hacer es tomarlo y darle un poco en diagonal darle un poco de este ahí lo estamos dando un poco ya de en diagonal lo estoy cortando de la misma manera no me quedó conectado cuando lo corte ahora que ya lo voy a peinar es donde yo lo voy a conectar aquí podemos ver este las secciones se miran ahí todavía limpias y aquí podemos observar donde yo voy a conectar la parte de atrás con la parte de los lados con lo que son los picos ahí podemos ver ok y vamos a bajar otra sección más este vamos a ir bajando secciones estoy mojando el cabello porque ya estaba un poco seco y nuevamente lo voy a llevar atrás del oído siempre que hago yo un bowl lo llevo detrás del oído no lo dejo arriba del oído porque si no me va a dar otro efecto totalmente diferente y es el mismo procedimiento que hago al lado derecho el lado derecho es el mismo procedimiento y aquí vamos a inclinar un poco lo que es la mano y vamos a empezar a cortar y si ustedes se dan cuenta y se alcanza a ver un poco puede cortando poco a poco no le doy el tijerazo de un solo si no lo voy cortando con la punta aquí podemos ver cómo se ve un poquito en ve lo que es la parte de atrás y ahora vamos a ir con el lado derecho ahí vamos a tener el lado derecho y de la misma manera lo voy a llevar detrás del oído para que esté cortar ahí vamos detrás del oído y lo vamos a llevar detrás del oído aquí me voy a cruzar perdón que me allí me cruzó y nuevamente vamos a llevar atrás del oído le doy lo que es el ahí está ahí lo podemos ver lo que es el ángulo igual no lo estoy conectando completamente sino hasta que lo baje es donde yo voy a conectar y aquí nuevamente voy a llevar la otra parte del lado de lateral del lado derecho hacia atrás y hacia detrás del oído para poderlo cortar una cosa muy importante que yo les puedo recomendar a mis seguidores a todas las personas que ven este vídeo siempre tengan a la clienta derecha si la clienta no está derecha dependiendo el corte que ustedes estén haciendo el corte no les va a quedar bien no les va a quedar más largo de un lado les va a quedar más corto del otro lado o viceversa y al caso es que si no están derechas el corte no te va a quedar bien aquí estoy peinando ya todo el cabello aquí ya baje todo el cabello y podemos ver y voy a hacer el mismo proceso aquí vamos a agacharlo un poco voy a aquí ya voy a empezar a cortar este en algunos vídeos me han dicho que empiezo a bostecear si si empiezo a bostecear perdón este ahí les pido disculpas y espero no contagiarlas con el sueño ahora no es sueño sino que el estar hablando constantemente este pues nada por bostezar otra de las cosas que que me dejó comentarios que hablo demasiado y les quiero decir que yo voy a hablar lo que yo creo que es necesario para traer mis vídeos para poderles explicar para que ustedes vayan entendiendo un poco lo que es este corte y si pueden ver aquí lo estoy cortando nuevamente es el mismo atrás del oído de aquí lo estoy bajando solamente con el dedo lo estoy presionando y le estoy cortando ahí tenemos aquí nuevamente voy a llevar lo que es hacia atrás ahí lo estoy peinando súper bien que me quede bien estirado el cabello y aquí ya estoy dividiendo lo que es atrás del del oído para cortar esta sección para cortar el cabello y se pueden ver es un solo largo es un solo largo todo me quedó en cero grados a un solo largo y ahorita vamos a ver voy a hacer el proceso del secado también y de planchado y un poco de texturizado no lo texturice demasiado para que ustedes puedan ver el resultado final y ahí podemos checar ya el corte como nos va quedando este el ángulo de este bowl como les menciono es un bolo un poquito pesado pero hay que respetar lo que las clientas nos nos piden no hace lo que nosotros queramos porque pues ayer lo personal no lo hubiera de grafilado bastante pero aquí estoy haciendo uniendo lo que es la parte de atrás con los la parte de lateral ahí tengo ya lo que es la parte de atrás ahí tengo ya lo que es la parte de atrás la parte de la nuca y aquí lo que voy a hacer es peinar para poder conectar con lo que es los laterales y ya solamente lo estoy pegando hacia abajo y voy a empezar con la tijera a ir cortando poco a poco aquí sí que esté ya que quede arriba del oído no no importa y ahí voy cortando solamente para darle la forma a los picos de la parte de enfrente y conectar con la parte de atrás y como les menciono ahorita más adelante vamos a ver el secado y vamos a ver cómo es que lo voy planchando ahí vamos ya y prácticamente aquí ya termine lo que es el corte y lo estoy peinando todo hacia atrás y podemos ver quedó parejo y ahí ya nos da de lo que es el ángulo del bowl y ahora lo que voy a empezar a hacer es a separar mi cabello en tres secciones solamente que es laterales y la parte de atrás y a continuación lo que voy a hacer es empezar a secar el cabello aquí voy a dividir en subsecciones aproximadamente que viene siendo como un cuarto de lo que es la cabeza este para empezar a secar y ahí voy a dividir detrás de oído a oído y vamos a poner lo que es una mariposa el cabello de abajo está más más corto ahora lo que voy a hacer es tomar una pinza para poder separar el resto del cabello bueno aquí podemos ver que ya lo estoy secando aquí ya podemos observar este que lo estoy secando con un cepillo redondo con la secadora el cabello de la chica está un poco dañado lo cual se enreda en el cabello en el cepillo perdón y cuesta un poco de trabajo a pesar de que le aplique tratamientos cuesta un poco de trabajo este cepillarlo pero pues bueno no es nada del otro mundo es cosa que se puede hacer que se puede trabajar y aquí podemos ver estoy cepillando todo el cabello hacia adentro y ahí cuando lo suelto ya van a ver ustedes que se va viendo la forma del bowl eso lo que les mencionaba si yo hubiera cortado ahí perdón la cámara se me se le movió a mi camarora fue la la cámara de repente se despistaba y no sabía dónde estaba nada no se crean pero algo así algo algo así le pasó y aquí vamos dando la forma con lo que les mencionaba que la capa de abajo está un poco más corta para poder dar este este grado estos grados hacia adentro y lo nos quede muy pesado lo que es la parte de abajo y que no se vea muy cuadrado o que no se vea ahora si no sé cómo lo llamen ustedes trasquilado macheteado mordisqueado no sé cómo ustedes le llamen y ahorita vamos a bajar una sección más bueno ahí ya me brinqué un poco y aquí ya está lo que es el secado y ahí podemos ver hasta ahorita no le he texturizado nada y ahí podemos ver el secado ya cómo es que se va hacia adentro se va acomodando hacia adentro y esto es porque comencé desde el principio cortando de menos a más de menos a más este y ahí voy cepillando como les mencionó este es un bowl un poquito pesado es un poco este después de decir más clásico no lleva tanta textura y para que hay que hay que respetar lo que la lo que la clienta lo que la gente nos pide ahí estoy secando a mí me gusta primero secar de esta manera texturizar con el cepillo y después venir a darle el último toque con la plancha no me gusta secarlo ahora sí como dicen a lo loco y después venir a plancharlo no a mí me gusta irlo moldeando con el cepillo de una vez voy mirando cuál es lo que tengo que corregir voy mirando dónde tengo que volver a cortar si es necesario y en cambio si lo hago lo loco tengo que plancharlo y no va a ser el mismo resultado en cambio el cepillo el cepillado el secado no me va a mentir tanto como si lo hago con la pura plancha eso es algo personal que he aprendido en esta carrera y pues es como cada quien trabajamos no es un pequeño consejo que yo les digo que es la manera en que a mí me gusta trabajar y ahí podemos ver que vamos bajando el cabello y se va metiendo hacia la parte de adentro no nos va quedando pesado o no nos va quedando este cuadrado en la parte de abajo ahí estamos cepillando y estamos secando este ahí les pido disculpas como les digo y la camarógrafo se se le iba de repente ahora sí que el avión y y no no movía la la cámara este pero así quise traerles el vídeo para que ustedes puedan ver el trabajo también les quiero dar las gracias aprovechando que estamos aquí secando el cabello que ver mis vídeos a pesar de que son un poco largos tienen la paciencia para verlo les doy de verdad las gracias para para cada uno de ustedes que se toman el tiempo para ver los vídeos que hacen una pausa quizás en su trabajo quizás en la hora de descanso para ver mis vídeos de verdad muchas muchas gracias y creo que es una de las cosas que que trato de ser lo más real que se pueda como si fuera así una clase este aquí estamos secando y nuevamente los invito para que me dejen sus comentarios me dejen sus sugerencias este me dejen saber qué les pareció este vídeo y prometo prometo traerles vídeos más seguidos y este solamente necesito también tomarme el tiempo para traerles los vídeos para editarlos y ahí vamos viendo el color que traía ella ya ha secado ya ya hay arreglado cambia se mira muy bonito también y si podemos ver ahí lo que les mencionaba ahí se ve donde va el ángulo del bowl hacia abajo entonces al dejar esto más más corto en la parte en la primera capa que que baje y después más 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 largo es lo que hace que se vea este efecto como si fuera hacia adentro el cabello en cambio se lo hubiera bajado todo a la misma al mismo grado cero grados al mismo nivel todos ahorita me hubiera quedado como vamos a decir como de dólar exploradora no no se hubiera ido hacia adentro si no hubiera quedado más recto todo el todo el bowl entonces hay que de repente este inventar o ingeniarlo a nosotros para terminar un acabado un poquito diferente lo que la clienta a veces espera también sin que se nos pase la mano y ahí estamos secando lo que son los laterales siempre hacia abajo siempre hacia abajo siempre hacia abajo también lo que son los laterales y ahí podemos observar no se mira muy bien pero bueno tratamos de que de que se mire con lo mejor que se puede y ahí estamos cepillando lo que son la parte de los laterales y ahí podemos ver ya como va dando la forma este bowl a los picos en la parte de enfrente en lo que es el laterado izquierdo este la clienta no me van a decir que estaba enojada no estaba enojada estaba nerviosa porque la primera vez que se corta el cabello así de cortito es la primera vez que ella se hace un corte así ella le gusta el pelo largo pero traía demasiado dañado entonces si ya no lo aguanto que puedo hacer una amiga le sugerió este corte se animó y pues bueno se lo hicimos este y yo pues aproveche para traer ahí lo seguimos cepillando seguimos puliendo lo que es el secado ahí lo estamos secando ahí estamos viendo ya pues la forma que le está dando y al final le voy a hacer un poco de flequillo un poco de flequillo también para que no se le quede ese partido en el medio y como les mencionaba este ya traía capas en la en los lados también entonces también le ha dado otro efecto diferente al terminado y ahí podemos ver que vamos secando la secadora pues ya depende del aire como se les guste si es demasiado caliente no es tan caliente y depende como como les guste a ustedes y ahí podemos ver ya el lado izquierdo ahora aquí lo que voy a hacer es a planchar ya lo que es éste la empezando por la parte de atrás empezando por la parte de la de la nuca y vamos a empezar a usar la plancha en 480 grados le voy a poner la temperatura un poquito alta yo normalmente le recomiendo a las clientes que en la casa como ellos tienen la misma rapidez que uno en el salón pues lo hagan con la temperatura un poquito más baja en 320 o dependiendo también la textura del cabello pero aquí la plancha yo la voy a utilizar en 480 para secarle y darle ese toque ya final al al cabello ya solamente es una pasada no hay que no hay que darle varias pasadas solamente una unas dos pasadas y ya ahí para adentro para que el cabello se vaya acomodando y podemos observar este solamente irle dando hacia adentro para dar ese ángulo para que el cabello se vaya acomodando y darle un poco más de volumen también y sellar bien lo que son las las puntas ahí podemos ver cuando hacemos este tipo de trabajos también una recomendación hay que analizar primero si la clienta tiene remolinos en la parte de atrás porque a veces nos piden un bol muy alto y tiene remolinos y como batallamos para que bajar ese cabello o ellos batallan demasiado después para que se peinen en la casa entonces hay que tener también en cuenta este si tiene remolinos o no tiene remolinos en la parte de atrás cuando es un corte así en largo pues no hay tanto problema porque se puede agarrar el cabello con la plancha e irlo planchando pero cuando es más corto si hay un poco más de problemas para para poder este acomodar el cabello que se lo puedan acomodar en la casa algunas personas deciden mejor pasarse la máquina con un 4 o un 2 para así este que los remolinos no les den problemas y ahí vamos planchando el cabello como pueden observar planchándolo y llevándolo hacia adentro ahí lo vamos mirando llevándolo hacia adentro y bajamos otra sección más como les menciono yo siempre me gusta tratar de trabajar con secciones lo más limpio que se puede nuevamente este agarramos lo que es la plancha y lo planchando y dándole hacia adentro para que nos vaya quedando este este bowl como les menciono no lleva capas es un solo largo es para mí es un bowl más clásico este que normalmente esto es más que nada para una señora no para una jovencita como esta chica pero bueno ella decidió que así lo quería y hay que respetarlo ahí vamos planchándolo y dándole y mirando donde le falta si le falta cortarle hay que cortarle si no pues bueno ahí lo vamos a dejar este ya sin sin cortarle nada y nuevamente chicas les menciono si hacen el corte bien desde el principio ya lo último van a tener que corregir es muy poco ese tipo de trabajos yo no dejo que la clienta se vaya a la casa con el cabello mojado porque si me quedo un pelito un pelito largo cuando ya se lo arregle en la casa le va a quedar este pelo largo y después voy a reclamarme aquí lo que voy a hacer es tomar el cabello y solamente con las tijeras de entre sacar texturizar lo que son las puntas para que así las puntas me queden un poco más más livianas que no se vean tan pesadas y solamente es lo que les digo son las puntas no es muy adentro del cabello aquí nuevamente vamos a tomar una una sección de las de arriba y si pueden ustedes observar es un solo largo no tiene capas y esto va cayendo encima del resto del cabello ahí vamos tomando nuestras secciones y planchándolo ya lo veamos secado con secador aquí solamente es darle al toque final y ahí lo vamos observando el color pues igual el color cambió también ya una vez que lo planchas que lo arreglas el color va a cambiar por eso es bien importante que ustedes cuando hacen un color nunca dejen que la clienta se vaya con el pelo mojado porque porque va a haber un color diferente y en cambio si ustedes la arreglan va a ver el color que realmente le quedó y recuerda que la mejor carta de recomendación es tu trabajo y es un buen finalizado quieres que te recomienden haz un buen finalizado y la cliente se va a ir feliz y posiblemente cuando sale del salón le preguntan donde te hiciste el corte donde te hiciste el color y es donde ustedes los van a recomendar aquí vamos ya terminando de planchar y podemos ver ahí va cayendo el cabello y solamente en algunas áreas lo que hice fue texturizar como lo vimos ahorita en la otra sección este nada más las puntas no texturizar demasiado para que no le quede muy muy delgadito lo que es la parte de abajo aquí vamos con el lateral izquierdo es el mismo procedimiento lateral derecho solamente que aquí grabamos más lo que es el lado izquierdo y ahí podemos ver como nos caen los picos como se ve el ángulo del bowl no se ve parejo no se ve cuadrado tampoco que es lo que a veces nos pasa que ahí nos piden un bowl nos enseñan la fotografía y al final el corte nos queda cuadrado y ya saben tienen que llevar la parte de enfrente de los laterales atrás del oído para que les dé o les pueda dar este ángulo ahí vamos a bajar las secciones y ahorita vamos a ver un poquito más adelante este también sobre lo del flequillo hay que preguntar a la clienta hacia cuál lado se peina al lado izquierdo o el lado derecho que es bien importante no hacerlo al lado que nosotros queramos sino al lado que la clienta no lo pida o la clienta se peine ahí vamos viendo cómo cae el cabello como caen los picos y ya si ustedes quieren hacer el color solamente son mechas lo que ella trae son mechas durezas ahí podemos ir observando el trabajo que ella trae en color ya trae aproximadamente 2 centímetros de nuevo crecimiento 3 centímetros de nuevo crecimiento y aquí vamos a ver cómo tomo el peine y solamente voy a texturizar deslizando lo que es la tijera aquí solamente voy a deslizar para ir texturizando y que me quede más liviano lo que es la parte de abajo no tan arriba solamente la parte de abajo y deslizando para ir texturizando esto no me va a crear tanto capa sino texturizar y quitarle peso y que tenga más movimiento ahí lo podemos observar aquí vamos con el lado derecho como les menciono la clienta estaba un poco nerviosa porque era su primera vez al final pues se fue feliz se fue contenta ahí podemos observar que ahí le voy planchando el cabello ahí lo vamos planchando el cabello nuevamente les menciono la temperatura de la plancha 480 grados el cabello lo resiste cuando no lo resiste pues le pongo la temperatura mucho más baja o yo les recomiendo a las clientes que lo hagan con una temperatura más baja en la casa porque ellas tienen la costumbre de que detienen la plancha según para que les quede más planchado el cabello no, tienen que deslizarla siempre hacia abajo aquí vemos como vamos planchando el cabello y metiendo lo que son las puntas hacia adentro también y ahí podemos ver el otro lado este se ve lo que es el ángulo del pico ahí vamos bajando y esa chica tiene bastante cabello entonces está pesado por eso decidí texturizar un poco lo que es la parte de enfrente pero solamente lo que son las puntas ahí estamos planchándole el cabello tomando las secciones yo siempre me gusta tomarlas con este peine que es cola de rata no sé cómo lo llaman en otros lugares yo aquí lo conozco por cola de rata y con esto es lo que me gusta ir planchando sosteniendo el cabello e irlo planchando solamente que hay que tomar en cuenta también que algunos de los peines se queman con el calor de la plancha entonces también la calidad tiene mucho que ver y ahí voy planchando el cabello dándole hacia un lado ella me pidió hacia el lado derecho del flequillo entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a cortar lo que es la área del fleco y ya estamos a punto de terminar y ahí vamos a seccionar esta parte que es la parte de frontal la parte del flequillo y vamos a empezar a grafilar un poco ahí les estoy preguntando si lo quiero hacer del lado izquierdo del lado derecho y no lo voy a hacer como yo quiero sino como ella me diga a cuál lado es al lado que ella lo quiere al lado que ella se quiere peinar y decidió que es para el lado derecho entonces aquí ya lo que voy a hacer es solamente hacer el fleco deslizando lo que son las tijeras solamente voy a deslizar para hacerle un poco de desvanecer lo que es la parte de enfrente porque igual me está diciendo que no quiere que el fleco quede tan corto entonces solamente para desvanecer un poco y que no le quede el cabello completamente en la cara y solamente quitamos peso e ir desvaneciendo aquí solamente tomo mis tijeras y las voy deslizando deslizando para irle cortando lo que es la área del flequillo y este aquí voy a texturizar un poco nuevamente a ver si se puede ver ahí no se mira muy bien y vamos a ver si ahí se mira solamente lo que son las puntas voy texturizando con las tijeras de entre sacar y ahí va quedando ya lo que es el área del flequillo que les menciono ya no quiere un fleco demasiado corto entonces solamente para que no le quede tan pesado aquí nuevamente voy a texturizar solamente un poco lo que es de las puntas lo tomo en forma de abanico y voy texturizando un poco lo que es el cabello para quitarle un poquito de peso y no se vea tan pesado y se le pueda acomodar también mejor pero sin abusar de la texturizada porque luego usamos y nos quedan demasiado delgadas los laterales o el cabello y como pueden observar ustedes ahí el cabello se ve que va hacia adentro tiene un poco de volumen tiene caída y aquí vamos a verla ya finalizado ahí podemos ver el corte de cabello como baja en el bowl clásico bowl y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver lo puedo manejar se me frisa ya solamente al final es que yo le pongo un aceite o le pongo una sílica o le pongo un y eso es todo solamente pero antes no le pongo nada o si el cabello está demasiado mal tratado prefiero este aplicar un tratamiento en el shampoo bowl enjuagarlo y después ya ir a secar el cabello y dar el estilo que la clienta nos esté pidiendo aquí solamente estoy corrigiendo lo que son las puntas que salen lo que les mencionaba ya solamente el toque final aquí solamente estoy corrigiendo lo que sale pero igual ir cortando hacia abajo dándole la forma para que nos quede este bowl ahí podemos ver como la caída que tiene y pues bueno yo también ahí les pido disculpas porque no sé explicar muy bien lo que son cortes de cabello pero ahí está ya nada más lo que es la parte de abajo dándole un poco de textura un poco de este pues esta curvatura que se vea limpio que no me salgan cabellos más largos en lo que es la parte de abajo y ustedes pueden observar como el cabello se va hacia adentro no queda levantado esto es porque empezamos recuerda empezamos con la primera capa más corta y de ahí fuimos dándole las capas más largas hasta lograr este este resultado y aquí ya vamos a ahora sí ya a terminar ahorita la van a ver ya de pie para que puedan apreciar el corte me dejen sus comentarios si no se han suscrito a mi canal los invito para que se suscriban si no me siguen pues para que me empiecen a seguir que le presionen el botón de la campana para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video que me dejen sus comentarios nuevamente les digo gracias y trato de contestarles lo más rápido que se pueda y podemos observar el corte como se ve el ángulo como va cayendo del ángulo del corte en bowl aquí nuevamente le estoy pasando voy a texturizar solamente un poco una, dos, tres texturizadas y listo y aquí nuevamente voy a tomarlo con el peine una, dos, tres y listo esto es para que no me quede demasiado pesado como les digo ella tiene demasiado cabello entonces no quiero que me quede demasiado pesado pero no quiero tampoco capas para este porque ella no no quiere capas aquí nuevamente en el flequillo una deslizando para cortarle un poquito más e ir arreglando lo que es el corte y ahí lo tenemos ya este pues prácticamente finalizado ahora la vamos a ver ya de pie aquí está el corte ya finalizado ahí lo podemos ver el ángulo los picos en la parte de enfrente en la parte de atrás no se ve pesado no se ve que esté demasiado cuadrado o que esté demasiado pesado sino que tiene caída y pues bueno ahí está el corte espero que les haya gustado bueno mis amigos ahí quedó la explicación del paso a paso del corte nuevamente les menciono no soy muy bueno para explicar lo que son cortes de cabello los grados de cortes de cabello pero espero que me entiendan y si no pues ahora sí que mirando y les quiero dar las gracias por mirar este vídeo por mirar los otros vídeos también si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que presiones el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo te saludo a tu amigo Javier Sánchez hasta pronto